Música 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 Celerando lo cargol Aúpe cuevo de gendú, saco pereje guare Y ahora yo quiero ir por él, ponme acá metáguero Ambo de abeito gendú, nero pereje agüe Eje ya va a ir con el suelo, ya no eres tan ayco pate Bocame poque de jabe, peta guarejú weite Nel píro mi ximi, lembo a saca jabe Ñante por vive de jabe, peta guarejú me saca jabe Bocame poque de jabe, peta guarejú me saca jabe Bocame poque de jabe, peta guarejú me saca jabe Llevemos mocaratábe, políndere se se ve Paraguá, yo andere coje, dere coje Mocao a su hijo, por rostinto le doyé Me tengo en cuenta que eres moco y vete yo a saca jabe Y para o pesa, pute un hueco yo a pé O hay vaseta que eres de poquete no a saca jabe Bocame poque de jabe, peta guarejú me saca jabe Y para o pesa, pute un hueco yo a saca jabe Que ya ve, te digo que tú vas Se acopre incluso a un pegue ya lo vale Alfonso Lomas y se llama aquel para que ya vea Entre los verdes tampoco existe el conocido de Guaporá Hay una laguna que no se alerra, tiene por donde también actuar Los pajarillos de mil colores ahí se encuentran dentro de ahí En el cercado de la ramada se ve quejarnos es el hacer Y siendo tristes sus compañeros de causa intenté ser y placer Y las palomas todas unidas emprenderán los cruces Junto avance y en mi descansa triste querido del papel En el cirico te calerá la alba acompañada del coel Si el porruñoso y el alcanero de misa siempre ya cadere En el rato monte se va volando pájaros raros de Urucumá Y siendo tristes sus compañeros la cereciana da sedajá La espirica también se queja y triste caerá el bocumá Y yo la viento mi sufrimiento por la esperanza que pierdo ya Y de esos bosques tan florecientes se ven de lejos tal y poter La azucena y flor de caña no más rico es el higote Música El perotero que detestabas en las orillas del bucumá Guardando en mi locura en recelo de los halcones y tu yuyuyú En la sonida de los esteros cantan a voz en patamar Me amando fuerte a sus compañeros ellos con papetas se tocan Las cariñosas palabras dulces en la que viente va a secar ahí Y su sencilla como de rosa linda Alfonso la cuñata ahí Ya me despido desconsolado si ya jamás se vive a mí Adiós paloma encantadora de te hago abrir a mí Fue un momento tan feliz Mi dulce rosa divina como estrella despertina Seré joven en tu cual mamoy callo no tomar Mi bella flor rosarina Mujercita campesina ni morales sin una Tu cariño de inocente me aprisiona con terror Me inotiza tu blanca y me invadir a ti Cuña yo que pide a ti La extraña hermosura Es la diosa ni infapura Alcua cuña a mí Ese instante tan feliz En que te he visto mi diosa Estabas tan amorosa A un bebé cerca de un mar Ese corazón le golpea Mi bella flor rosa Me diste un beso mi rosa A un bebé cerca de un mar No me importa si detengo Mi bagaje de bohemio Solo quiero ser tu dueño La vi los pájaros mame Mamu y pa' hay que sacarme A venta seca a trepe La venta se veñe La venta se va a ignorar Pa' de cobertar y pirar Y ahí no yo vete Según si yo no me he Y cobe a alguien en su caser Ajá, ajá, pa' entrecocer Y nunca pa' no ser Oye, moñe, moñe, a cara Y cué su libro Y siempre lo vas a e** Jau pérugeiga A un bebé героiga Y acompañe A un bebé弄 ¡Comente quicer injuries! Vero ño caíña, a amar IPT tú y mojarte un poco de pesca con pie Opegrito no llére o repone acá a di, mojone y le gorefiá y ta insurre Ta pere fuer pero yo, por el norafical, hoy no ñoñe muy gracinha y la gente lo pucabó Ayer es que no puede ser un rey entre Y se apete a la música Y para ver ayer Ayer es que no va a ser Y no entero en el campo Ayer es que no va a ser Y se apete a la vida Fuera y vía disparate Y abogado el náter Aplándose mi japa Y abogado el náter Ayer es que no va a ser Y abogado el náter Ayer es que no va a ser Y abogado el náter Ayer es que no va a ser Y abogado el náter Ayer es que no va a ser Y abogado el náter Ayer es que no va a ser Y abogado el náter Y abogado el náter Y abogado el náter Y abogado el náter Se por ti se le vao, tu salado caro, a se barra aguantar. Se es a la cuña y tal de pase, va que vivi con ixene, bu por agua y acuibar. Go angan de nigo se salabla que seco, casi mi baun y xao, mi tarubado y copar. Go angan de nigo se salabla que seco, casi mi baun y tal de pase, va que vivi con ixene, bu por agua y acuibar. Se por ti se le vao, tu salabla que seco, casi mi baun y acuibar, mi tarubado y acuibar. Se por ti se le vao, tu salabla que seco, va que vivi con ixene, bu por agua y acuibar. Pregueñita miro, va tu pase, va que vivi con ixene, bu por agua y acuibar. Con el obetame, peina, ñi bolla, mamá mire, ayunero, pa vivi, vente, ser end Nissan. Y canto, aguas, acuas, acuas, o nejo solar. Yo a mi, ba, emarón, de tasion, puentes, va a ypeno, pura, queima. A mi, ángel, cuera, me baga, puy, vio, limbo, coba. A mi, madre, no un mirándrez, acuibar. Ella beima, a mi, caña cuera, tutarata, y un bebe, tepe, ya, ya. Música 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 Flor de mi sueño adorado, en verde selva nacido, Música 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 Gracias por ver el video.